Ahora tenés que pagar una multa. Felicitaciones, Colo. Otro fin de semana que te quedás con todo. Bueno, pero nada que nada, saludar a todos. Feliz, ¿verdad? Feliz. No sé qué decir, no tengo palabras. Hemos llevado a todos. Y es muy importante estar para el campeonato. Queda muy poquito. Estamos a un pasito, así que muy feliz por esto. Qué contundencia, ¿eh? Sí, creo que se nos ha dado todo el fin de semana, se nos dio bien. Así que la verdad que bastante feliz por eso. Creo que ha sido un fin de semana perfecto. Empezó mal, pero lo pudimos sacar y nada, otro fin de semana perfecto para el equipo. Así que agradecerle a ellos. Es un gran feeling con este auto. Sí, sí, la verdad que hemos terminado de encontrarlo. Así que, qué decir, feliz. Una lástima que queden dos fechas con él. Y se viene un auto nuevo para el año que viene. Así que, la verdad que triste por eso, abandonarlo. ¿Saltás de categoría? Sí, damos el salto al Series. Está confirmado. Empiezan las pruebas ahora en el Series. Y el año que viene, da, daremos a hacer lo mejor posible. A ver cómo se nos da. Disfrútalo. Muchas gracias.